Creo Señor Porque a veces Tengo miedos Tengo temores A veces tengo Inseguridades Creo Señor Pero dame tú la fe Que me falta Creo Señor Pero dame tú la fe Que me falta Porque a veces Me caigo Y no me puedo Levantar Muchas veces Soy yo El que suelta tu mano Creo Señor Pero dame tú la fe Que me falta Creo Señor Pero dame tú la fe Que me falta Porque a veces Quisiera Confiar plenamente En ti Hay una lucha en mí Ayúdame a Ganarla Creo Señor Pero dame tú la fe Que me falta Creo Señor Pero dame tú la fe Que me falta Cuando llegan las dudas A mi corazón Señor Aumenta mi fe Cuando siento Que todo se viene Abajo Fortaléceme Cuando todo parece Que el final Está cerca Dame Tu esperanza Dame tu fuerza Y tu bondad Jesús Para seguir Confiando Y creyendo en ti No permitas Que yo reniegue De las pruebas Que vienen A mi vida Ayúdame A siempre A aceptar Tu voluntad Aunque yo No la entienda Pues hacer Tu voluntad Es mi deleite Y mi manjar Si hago siempre Tu voluntad Terminará Mi barco En buen puerto Terminará Mi alma Descansando En tus brazos De paz Creo Señor Pero dame tú La fe Que me falta Creo Señor Pero dame tú La fe Que me falta Amén Que la fe Pero yo Gracias.